Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Siendo las 10 horas con 43 minutos del día 15 de marzo del 2024, se da inicio a la sesión número 101 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Por lo que le solicito a la secretaria, la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia. Muy buenos días, con su permiso. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Juan Enrique Carrillo González. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Ciudadana Julián Arlet María Alvarado Alvarado. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, señor presidente, que hay nueve de once diles, por lo cual hay corum. Es cuanto. Gracias, secretario. Existiendo. Perdón. Sí, sí la nombré, pero no me contesté. Pero ya, sí te conté, pero fue antes de ti, Susy. Muy bien. Entonces, aclarado el punto. Y existiendo corum, se declara abierta esta sesión y válido los acuerdos que en ella se tomen y se propone para regirla el siguiente orden del día. Por lo que le solicito a la secretaria de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Norberto Venegas Iniguez, secretario general, para que se autorice celebrar un contrato de arrendamiento entre la ciudadana Dolores Verónica Iniguez Medina y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por concepto de la renta de local para la biblioteca José Vasconcelos, ubicada en la calle Juan Manuel, número 72, en la delegación de Capilla de Milpillas, por los meses de enero a septiembre de 2024, siendo la renta mensual por la cantidad de dos mil quinientos dieciséis punto noventa y ocho centavos moneda nacional, IVA incluido menos el diez por ciento del ICR retenido por arrendamiento, quedando un neto de dos mil trescientos pesos moneda nacional. Se erogará el recurso para este servicio el programa planeación, dirección y supervisión efectiva de los servicios públicos de la cuenta cuatro cuarenta y cinco, con nombre de renta de instalaciones para la biblioteca José Vasconcelos. Asimismo, se faculte a los representantes del municipio para que se firmen dicho instrumento jurídico. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tesorero municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de ochocientos dieciséis millones ciento siete mil novecientos veintiséis pesos con veinticuatro centavos a ochocientos dieciséis millones ochocientos setenta y un mil quinientos setenta y un pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional, de conforme al oficio número trece punto uno, diagonal dos dos treinta y tres guión dos mil veinticuatro. Punto número cinco, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tesorero municipal, para que se autoricen los ajustes presupuestales de acuerdo a los documentos que se adjuntan mediante el oficio número trece punto uno, guión dos treinta y cuatro, diagonal dos mil veinticuatro. Punto número seis, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tesorero municipal, para que se autorice recibir en donación por parte de la empresa Najibran, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su representante legal, la ciudadana Berenice González de la Torre, una fracción del predio rústico denominado El Coleto, con una extensión superficial de quince mil ciento setenta y cuatro punto noventa y siete, me imagino que metros cuadrados, ubicados en la delegación de Capilla de Guadalupe, predio colindante con el cementerio municipal, a quince punto ochenta kilómetros al sureste de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. De igual manera, se autorice que dicha fracción pueda ser objeto de permuta de las áreas de sesión para destinos, en el momento que la empresa Najibran, Sociedad Anónima de Capital Variable, requiere urbanizar en algunos de los predios de su propiedad, bajo los términos que establece el artículo ciento setenta y siete del Código Urbano para el Estado de Jalisco. Así mismo, se autorice que el terreno antes citado sea destinado para ampliación del cementerio municipal de la delegación de Capilla de Guadalupe, haciendo el conocimiento que lo anterior no exime a la empresa urbanizador de lo demás destipulado en el Código Urbano para el Estado de Jalisco. Punto número ocho, perdón, punto número siete, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que de acuerdo a lo señalado en los artículos cincuenta y nueve, sesenta y sesenta y uno del Reglamento del Patrimonio Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se autorice otorgar en como dato el espacio ubicado en la calle Pantaleón Leal número seis cuarenta, en la colonia Jesús María de esta ciudad, espacio que será utilizado para el desarrollo de las actividades del proceso electoral local concurrente dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, del primero de marzo al treinta de junio del dos mil veinticuatro. Así mismo, se autorice la celebración del contrato de comodato respectivo en los términos y fechas que se describe en el documento adjunto y se faculte a los representantes del municipio para suscribir el instrumento jurídico correspondiente. Punto número ocho, puntos varios, punto número nueve, clausura. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretario. Le damos la bienvenida a la regidora Rebeca Franco para que quede sentado su asistencia. Y les pido, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Norberto Venegas Iñigue, secretario general, para que se autorice celebrar un contrato de arrendamiento entre la ciudadana Dolores Verónica Iñiguez Medina y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por concepto de la renta del local para la biblioteca José Vasconcelos, ubicada en la calle Juan Manuel, número setenta y dos, en la delegación de Capilla de Milpillas, por los meses de enero a septiembre de dos mil veinticuatro, siendo la renta mensual por la cantidad de dos mil quinientos dieciséis pesos punto con noventa y ocho centavos moneda nacional, menos el diez por ciento del ISR retenido por arrendamiento, quedando un neto de dos mil trescientos pesos moneda nacional, se eroga el recurso para este servicio, el programa planeación, dirección y supervisión efectiva de los servicios públicos de la cuenta cuatro cuarenta y cinco con nombre de renta de instalaciones para la biblioteca. José Vasconcelos, así mismo se faculta a los representantes del municipio para que firmen dicho instrumento jurídico. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Pues este es un trámite que se ha venido dando ya durante varios años, es el autorizar el pago de la renta del local que se utiliza para la biblioteca en Capilla de Milpillas. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna observación al respecto. Adelante, regidora. Muchas gracias, presidente de la comisión. Buenos días, compañeros. Gracias, señor presidente. Sí, pero en la parte de abajo, en el segundo punto, dice renta de instalaciones para la biblioteca por la cantidad de cuarenta y siete mil trescientos pesos, o sea, la multiplicación por los nueve meses que se va a pagar, ¿la renta de ese espacio no coincide con la cantidad que viene en la parte de arriba? Si les parece, aquí se encuentra presente. Gracias, regidora. Nuestro tesorero, Atanasio Ramírez, y también nuestro secretario, Norberto Venegas. No sé si nos pueden... Primero, darles el uso de la voz. Les solicito su autorización y les doy la bienvenida también como nuestros invitados. Solicito que se levanten la mano para autorizar darles el uso de la voz. Gracias. Entonces, ¿tiene el uso de la voz cualquiera de los dos compañeros que puedan responder la pregunta de la regidora Rosa Adriana? Sí, aquí, bueno, estamos checando la cantidad, nada más que coincide, pero el espacio tiene que ver con las instalaciones que se usan para la biblioteca, que se han usado desde los últimos años con la señora Dolores Verónica Iñiguez, Medina. Nada más déjenme checarlo de la cantidad, que esté bien. Bien. Muy bien, ahorita lo están verificando. Sí, adelante, regidora. No sé si quizás el primer punto es que le falten datos, porque en el segundo punto sí dice como objetivo general cubrir gasto corriente de las instalaciones de la delegación y la biblioteca, pero arriba solamente menciona... Sí, o sea, no sé si esté mal redactado. No, el segundo punto habla de la parte donde se va a tomar, que es el presupuesto, y el presupuesto que se tiene en esa partida son 47 mil 300. Pero realmente lo que vamos a pagar neto, nosotros vamos a pagar 25, 516.98 por mes, que ya sin el IVA, digo, sin el ICR caería en 2 mil 300 pesos mensuales. Es lo que tiene presupuestado. Así es. Sí, es correcto. O sea, de los 47 300 nosotros vamos a ocupar nada más 2 mil 516.98 mensuales. Sí, pero no, pero sí está mal. Sí, hay una redacción ahí fuera de lugar. Está mal la redacción, porque aquí sí dice por la cantidad de 47 mil. Debería decir de la cual... De la cuenta puriana se tomará dicha cantidad. Ah, otra cantidad, ¿no? Con la cual cuenta esta. Porque ahí está especificando que es con las 47 mil. No, eso es lo que se va a arrogar, es lo del presupuesto. Entonces está mal la redacción. Tesorero, entonces, ¿nos puede señalar cómo quedaría la redacción correcta para someter a la consideración? Sí, lo único que hay que quitarle en el punto segundo es la cantidad y dejarlo hasta José Vasconcelos. Entonces, eliminar la cantidad por la cantidad de 47 mil 300 pesos para el año 2024, eso eliminarlo y con eso ya quedaría de manera correcta. Si es así. Es correcto. Entonces, eliminamos esa parte. ¿Alguna otra duda, compañeros? Si no es así, se somete a su consideración aprobar el punto expuesto con las correcciones señaladas por la regidora Rosa Adriana y por el tesorero. Si están de acuerdo, por favor, manifiéstenlo levantando su mano. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Le pedimos a nuestro secretario, por favor, darle lectura al siguiente punto del orden del día. Claro que sí, con su permiso, señor presidente. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado del Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 816 millones 107 mil 926 pesos con 24 centavos, a 816 millones 871 mil 571 pesos con 74 centavos, conforme al número 13.1 diagonal 233 guión 2024. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Bueno, esta ampliación presupuestal, tanto al presupuesto de ingresos como al de egresos, es referente a la cuenta 6.1.03 de otros aprovechamientos por 461 mil 448 pesos, y la cuenta 8.3.04, otros convenios o subsidios federal, por 302 mil 197.50 pesos, moneda nacional, dando un importe total por 763 mil 645.50 pesos, moneda nacional. Le solicitamos a nuestro tesorero, si nos hace el favor de exponer el punto, por favor. Sí, gracias, presidente. En este oficio estamos solicitando la ampliación derivada de lo siguiente. Otros aprovechamientos, traemos una petición de fomento deportivo por 417 mil 500, que estos son ingresos que se van a obtener por motivos de la realización de los eventos deportivos en la Feria Tepabril 2024 de inscripciones a las diferentes disciplinas que va a haber en dicho mes, que por ejemplo, carreras de una milla, el crossfit, torneo de voleibol, carrera pedestre, carrera atlético infantil, torneo de cachibol, básquetbol infantil, cadete y juvenil, así como taekwondo, torneo de handbite, básquetbol libre, torneo de fomcenis y básquetbol libre a barro. Asimismo, dentro de otros aprovechamientos están las aportaciones que realizaron tres empresas para apoyo a lo que es el patronato de bomberos por 43 mil 948 pesos. La cantidad de 302 mil 197.50 es derivado del convenio que se aprobó en sesiones de ayuntamiento pasadas con el gobierno del estado. El día 26 de enero se aprobó la celebración de este convenio de que el estado nos va a mandar los recursos obtenidos del programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera y en este caso son 302 mil 197.50 que lo tenemos que plasmar en nuestro presupuesto para poderlo ejecutar. Es cuanto, presidente. Gracias, tesorero. ¿Alguien que tenga alguna duda, quiere comentar algo referente a este punto? Si no es así, les solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden, secretario. Y le damos la bienvenida a la regidora Yolanda García. Bienvenida, regidora, para que quede sentado también su asistencia a la comisión. Con su permiso, punto número cinco, único. Se autoricen los ajustes presupuestales que a continuación se describen a ampliación por la cantidad de 417 mil 500 pesos. de la partida 382 gastos de orden social y cultural con fuente de financiamiento 1024 recursos fiscales 2024 del proyecto 103, programa eventos deportivos del alto nivel adscrito a la dirección de fomento deportivo, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la realización de varios eventos deportivos con motivo de la realización de Feria Tepa Abril 2024. B, ampliación por la cantidad de 43 mil 948 mil pesos de la partida 445 ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro con fuente de financiamiento 1024 recursos fiscales 2024 del proyecto 29, tiempos de respuesta adscritos al área de presidencia municipal, lo anterior en virtud de las aportaciones realizadas por las siguientes empresas, Avícola González González por la cantidad de 10 mil pesos, moneda nacional amparada en el recibo oficial 302.901, Asociación de Avicultores de Tepatitrán por la cantidad de 20 mil pesos, amparada con el recibo oficial 303.650, procesadora de aves de Tepa por la cantidad de 10 mil pesos, moneda nacional amparada con recibo oficial número 296.25 y televisión por cable Tepa por la cantidad de 3 mil 948 pesos, moneda nacional amparada con factura A42.949, lo anterior en apoyo patronato de bomberos de Tepatitrán. C, creación del proyecto denominado rehabilitación con concreto hidráulico de la calle Ezequiel Gutiérrez entre carretera federal de Valle de Guadalupe, Tepatitrán y calle Saltillo 0 más 0 a 0,01 en la delegación de Pegueros por la cantidad de 302 mil 197 pesos con 50 centavos, con cargo a la partida 615, construcción de vías de comunicación con fuente de financiamiento 5439, programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera, lo anterior derivado del convenio celebrado con el gobierno del estado de Jalisco. Gracias, secretario. Solicitamos también al tesorero si nos hace el favor de exponer el punto expuesto. Sí, gracias de nuevo. Bueno, aquí prácticamente es el destino de los recursos que se vieron en el punto anterior. En el inciso A es ampliar la partida 382 de Fomento Deportivo para la realización de los diversos eventos con motivo de la Feria Tepatitrán en 2024. Aquí quiero comentar, esto es lo que se recibe por las suscripciones a las diferentes disciplinas o por las suscripciones en la participación de las diferentes disciplinas que hay con motivo de los eventos deportivos. Y es por 417 mil 500 a la partida 382 del proyecto 103. El punto B es una ampliación a la partida 445 que se encuentra en el proyecto 29, tiempos de respuesta, escrito en presión municipal. Eso es en apoyo a lo que es el patronato de bomberos. Son tres recibos que vienen ahí en sus ocasas juntas. Uno es por la cantidad de 10 mil pesos de Aguícola González González, otro por 20 mil pesos de la Asociación de Agricultores de Tepatitrán, otra de 10 mil pesos de Procesor Avedora Grande Estepa, y una con 3938 de Televisión Concarla y Tepa. Ese es el apoyo. Lo recibimos de esa manera porque las empresas nos depositan el recurso al municipio para poder emitirle a nosotros un recibo que para ellos puede ser reducible y posiblemente nosotros se lo trasladamos al patronato de bomberos. Y el punto número inciso C, que es para la creación de un proyecto derivado del convenio por lo del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera, que sería el congreso hidráulico en la calle Siquiérrez en la delegación de Pegueros entre calle Federal y Valle Guadalupe de Tepatila y la calle Siquiérrez en la delegación de la C, 197.50. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, Atanasio. ¿Alguien desea participar? Regidora Susana, adelante. Tiene el uso de la voz. Preguntarle al tesorero si él sabe, en el caso del ingreso por inscripciones para el evento de CrossFit al Tosgames, si nos puede explicar de dónde se genera esa cantidad. Primero, porque se me hace alta. Y segundo, porque tengo entendido que es la primera vez que se hace un evento de CrossFit. Adelante. ¿De dónde viene esa cantidad? ¿De qué cálculo? El estimado de todas las disciplinas nos lo ha presentado a nosotros Fomento Deportivo. Se han tenido reuniones con Fomento Deportivo, creo que participaron ustedes también en una de ellas, donde se les pidió que calcularan en función de los atletas que estiman que se van a registrar, nos hicieran el cálculo de lo que se percibiría por las inscripciones. Y en base a ellos, pues ellos elaboraron ese oficio. Si usted me dice ahorita cuántas personas son las que se pretenden inscribir, yo no tengo el dato, yo creo que la regidora Yuli sí nos pudiera informar al respecto. Adelante. Gracias. Tesorero, ¿alguien más que desea? Sí, adelante, regidora Yuli. Ok, el costo que se consideró los 180 mil es porque estamos esperando casi 800 personas en este evento. Precisamente como de CrossFit casi no hay en todo el estado, pues sería de los primeros eventos, por eso es que se considera esa cantidad. Estamos esperando que si nos va bien, hasta mil atletas llegaríamos. Muchas gracias, regidora. ¿Alguna otra pregunta referente a este punto? Adelante, regidora Rosadriana. ¿Qué va a pasar? Bueno, o sea, ahí el municipio va a tener que absorber. Porque sí es cierto, o sea, estimamos que haya 10 atletas, a lo largo de la hora hay 5 atletas. Sin embargo, al final de cuentas, el gasto es el mismo. El gasto de los jueces, el gasto de la publicidad, el gasto de la más, es lo mismo. Y ahí vamos a tener que, posteriormente, se le va a presentar un informe que se comparte el formato contigo, comparte el área de ingresos para el cercano para subsanar esa diferencia. Gracias. Ahí me imagino que fueron conservadores en los montos, ¿verdad? Para no vernos en la necesidad después de hacer ajustes. Como ahorita lo menciona la regidora, se esperan, el cálculo va sobre 800, se esperan mil. Sí, correcto. Entonces, sí, sí están los conservadores. Gracias, tesorero. Regidora Betty, adelante, tiene el uso de la voz. Con permiso, buenos días. Nada más considerar que ya le habíamos dado 400 y tantos mil pesos, y aquí está hablando de 417 mil más. Sí, comento. Bueno, ¿cómo inició esto y por qué lo estamos metiendo ahora al presupuesto? Años pasados había eventos particulares que se sumaban a los eventos de la Feria Tepa Abril. Por ejemplo, alguien que sabía de Taekwondo decía, oye, quiero organizar un evento de Taekwondo, pero quiero sumarme a los eventos de Taekwondo. Yo lo organizo, yo me encargo de las aguas, de los lonches, de los jueces, árbitros y demás, pero tú como municipio apóyame con una parte y es lo que se apoyaba. La Feria Tepa Abril apoyaba con esa parte. Ahora, por cuestiones de transparencia, de que se puede malinterpretar que el municipio o alguien de los que participan en ese evento se queda con ese recurso y no se decirá para lo que es, se le pidió a un formato deportivo que todo lo que ingresara de las inscripciones se manejara como un ingreso para el municipio y el municipio hiciera contratos con las personas que organizan los eventos y nosotros le pagamos. Es por eso que se aumenta a la regidora esa cantidad. Ese dinero anteriormente, ¿quiénes lo recaudaban? Los que organizaban que le meten cada disciplina, pero no era transparente. Entonces, ahora para que sea transparente, lo estamos ingresando al municipio. Por eso se incrementa más. Gracias, tesorero. Adelante, regidora Yuli. Sí, muchas gracias, presidente. Nada más para concluir el tema. Con Tacho, con Contraloría, con los regidores, integrantes de la comisión y Transparencia, hemos estado trabajando y quitando esos usos y costumbres para que todo sea transparente y tenga este proceso. Sabemos que tal vez por eso este aumento, porque le va a costar un poco más al ayuntamiento, pero todas las inscripciones ahora sí regresarán al ayuntamiento para poder subsanar estos gastos. En todas las mesas de trabajo, tenemos un mes y dos semanas trabajando en estos temas. En todas las mesas de trabajo fuimos muy conservadores. Con las inscripciones, lo peor que pudiera pasar es que sí saliera el gasto. Fuimos muy conservadores en los números. Por ejemplo, en la carrera pedestre, que es una de las carreras más importantes del Estado y en el año, pues nosotros consideramos 120 personas más o menos cuando estamos esperando realmente llegar al 500 en este año. Entonces, nos fuimos en números muy abajo, muy conservadores, pero todo esto es para poder transparentar que ingrese todas las inscripciones y puedan salir y ser erogadas de ayuntamiento. Es cuanto. Gracias, regidora Yuli. ¿Alguien más? Adelante, regidora Rebeca. Gracias. Condonencia, presidente. Buenos días a todas y todos. Preguntar, supongo que este balance se va a presentar o se va a incluir en el balance final que se hace de la feria, precisamente de cuánto fue lo que se recaudó y cuánto fue lo que se erogó. ¿Es correcto? Afectos de transparencia. Si estamos hablando de ese tema. ¿Es cuánto? Gracias, regidora. Rebeca, ¿alguien desea comentar? Adelante, tesorero. Perdón. No, adelante, regidora. Ok, no lo vamos a integrar a los recursos de la feria. ¿Por qué no? Para no mezclarlo precisamente con los ingresos que se recaudan, con lo que ya se autorizó previamente en los comités o en las comisiones que han tenido para la realización del evento de la feria. Lo vamos a manejar en una cuenta aparte, independiente de la feria, pero sin embargo, el fomento deportivo tendrá que presentarnos un informe de eso. Eso sí. Pero no mezclarlo con el recurso de la feria. ¿Para qué? Para poder transparentar precisamente cuánto fue de acá, y ya cuánto fue la feria, ya para el próximo año, y así se integraría como parte de la feria. Sí, informarse. Es correcto. Así es. Gracias, tesorero. Ya se aclaró el punto. ¿Alguna otra observación? Si no es así, les pido, levanten su mano si están de acuerdo en autorizar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Por lo que le pedimos a nuestro secretario darle lectura al punto número 6. Con su permiso, punto número 6. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice recibir en donación por parte de la empresa Najibran, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su representante legal, la ciudadana Berenice González de la Torre, una fracción del predio rústico denominado El Coleto, con una extensión superficial de 15 mil 174.97 metros cuadrados, ubicado en la delegación de Capilla de Guadalupe, predio colindante con el cementerio municipal, a 15.80 kilómetros al sureste de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. De igual manera, se autorice que dicha fracción pueda ser objeto de permuta de las áreas de cesión para destinos en el momento que la empresa Najibran, Sociedad Anónima de Capital Variable, requiera urbanizar en algunos de los predios de su propiedad, bajo los términos que establece el artículo 177 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. Asimismo, se autorice que el terreno antecitado sea destinado para ampliación del cementerio municipal de la delegación de Capilla de Guadalupe, haciendo de su conocimiento que lo anterior no exime a la empresa urbanizador de lo demás estipulado con el Código Urbano para el Estado de Jalisco. Es cuanto. Gracias, secretario. Referente a este punto, quiero antes que nada felicitar a la regidora Mireia, que ha estado dándole seguimiento a esta necesidad que se tiene en la delegación de Capilla de Guadalupe, con un espacio adicional para poder dar el servicio a la población de la misma delegación. No sé si quiera exponerlo usted, regidora. Adelante, regidora Mireia. Gracias, con su permiso. Bueno, primero que nada quiero partir del Plan Institucional de Gobierno 2021-2024, el Eje 2, Urbano Sustentable, en el punto número 2.3 de Infraestructura Global y 2.6 de Sostenibilidad, Gobernanza Ambiental, habla de las necesidades de rehabilitar y de ampliar cementerios, no solo en la delegación de Capilla, sino en algunas otras delegaciones también. Habla el plan y basándonos en eso, pues nos dimos a la tarea, no lo hice yo sola, fueron varias personas las que nos estuvieron acompañando, Sindicatura, Ordenamiento Territorial, Presidencia, para buscar un terreno que nos permitiera ampliar el cementerio de Capilla de Guadalupe y el terreno que se encontró o con el que se pudo negociar con los particulares es precisamente un terreno que está al lado del ya existente. En su legajo tienen una carta o más bien oficio que el delegado le gira al presidente municipal en septiembre de 2022, avisándole el número de jarrillas que quedan disponibles en el panteón actual. Luego, ustedes tienen una carta donde el presidente municipal se lo gira a los dueños del predio colindante pidiéndoselo y pues tenemos un mapa, un levantamiento topográfico que se hizo por parte del ingeniero Pedro de Desarrollo Rural, donde ya determina las medidas y demás. Y tenemos también una carta de la representante de Najibran, la representante legal que representa a las dueñas, Ixayana y Rubí, donde nos contestan, sí, ok, sí te lo entrego. Dentro de las pláticas, pues, he hablado mucho de ese tema. Yo, estas ubicaciones, actualmente, el plan parcial de urbanización no les permite urbanizar ahí. Entonces, dice, pero autorízame una permuta en otro lugar, en otro fraccionamiento, este, por en mientras, porque yo ese terreno te lo voy a entregar ahorita. Antes tenía agave, en este momento ya no tenía agave. Tenía agave, o sea, a mí, es muy productivo el terreno, era muy productivo, es un terreno de tierra roja, es muy productivo para la cosecha, para la agave. Este, ahorita ya lo limpiaron, este, ya no le sembraron nada, retiraron el agave para poderlo entregar, si la comisión y el ayuntamiento lo tienen a bien. Este, también se les anexa, pues, en el legajo, copia de la escritura de la empresa, copia de la escritura de los terrenos. Este, y pues, quiero comentarles que en la delegación se tiene una lista de espera o de personas que les gustaría tener un título de propiedad y que les gustaría tener una certeza de que tienen un destino final y, pues, no, no, no se puede vender actualmente. Tiene más de tres años, no. Yo creo que unos seis años que la delegación no se le vende a nadie un título de propiedad o no se les da el susto del título de propiedad, si no tienen el, aunque se oiga feo, si no tienen el difunto por delante, este, porque tenemos que cuidar y conservar lo que nos queda. Pero sí hubo muchos familiares, este, que primero antes de venderles, se le ve si otro familiar le puede dar cabida y espacio para no venderle, porque necesitamos conservar para los que no tenían nada. Entonces, hay muchos familiares que están en espera de poder adquirir un título de propiedad para sacarlo de con el tío segundo para empezar a formar su propio nicho de familia. de descanso. Entonces, este, pues, eso es lo que, ahí está la carta, lo que piden ellos es, bueno, recibe, te lo, te lo, te lo entrego, tómamelo como sesión, como sesión anticipada debido a la necesidad y aplícame una permuta de acuerdo a lo que marca el código 177. Este, ellos ya conocen esas condiciones y demás, pero de momento, pues, se nos piden nada más recibirlo y reconocer la cantidad de metros en los que es el terreno. Es cuanto. Gracias, regidora. Pues, como ven, esto es un, es el resultado de un trabajo muy arduo de mucho tiempo y donde han participado diferentes áreas, el jurídico, la sindicatura, proyectos y no sé cuántas áreas más, ¿verdad? La Comisión de Servicios Públicos Municipales. Entonces, esa es, realmente con esto es la culminación de un proyecto que va a resolver una necesidad muy sentida de ahí, de los habitantes de Capilla de Guadalupe. ¿Alguien más que desea participar? Primero, regidora Yuli, por caballerosidad, y luego, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Nada más para felicitar a la regidora y al equipo de trabajo. Sé que trabajaron casi dos años y meses. Me da mucha alegría verlo ya aquí para poder, pues, aprobarlo porque sí es una necesidad que tenían toda, pues, todo Capilla de Guadalupe. Siete años, hay gente que tiene siete años esperándolo y como tú dices, los meten con el tío o con el primo y hasta con el amigo. Entonces, sí, pues, nada más felicitarte a ti y al equipo de trabajo. Sé de las gestiones y los días, las semanas y las horas que trabajaron en este proyecto y que por fin, pues, va a beneficiar a toda la gente de Capilla de Guadalupe. Es cuanto. Gracias, regidora Yuli. Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Igual felicitar a la regidora Mireya. Tengo una duda con respecto a lo del primer punto. Dice, se autoriza recibir en donación. Aquí no dice anticipada. O sea, si es anticipada, habrá que ponerle, de hecho, en ese sentido, porque también más abajo dice que será tomado en consideración en urbanizaciones de su propiedad. Entonces, ¿es anticipado o es en donación o permuta? Pues, le vamos a permutar terreno nosotros ahí. Perdón, a lo mejor, en los términos legales, yo los, de repente, los confundo mucho. Nos acompaña el sindicatura y el jurídico. No sé si usted darles el uso de la voz para que nos detallen eso. Lo que sí es un hecho es que es bastante, pues, es una hectárea y media y la verdad, en uno, no solo si terminamos de pagar lo que les corresponde en una urbanización, lo que les corresponde tendrá que ser en varias por la dimensión del terreno. Eso sí. Si no tenemos, a lo mejor, una hectárea nosotros para permutar en Capilla o en Tepa, bueno, por eso ya... Se permutaría un parte, parte, parte. Parte en algunos... Y, por ejemplo, en las permutas, lo que marca el código es que solamente se le puede, del 16% que les corresponde de área de sesión, solamente es el 8%. Entonces, así va a tener que ser como más fraccionado en varias partes. Pero sí gusta que nos detalle el jurídico o su sindicatura. Sí, eso es nada más para que quede claro. Ahí el punto es, es una sesión para usos y destinos de manera anticipada para el pago de futuras urbanizaciones. O sea, que es bueno aclarar porque muchas veces la gente nos quedamos con la idea de que los particulares regalan un terreno y pues la mayoría de las veces más bien es un... es ceden de manera anticipada para algo que después tienen que pagar al municipio. Entonces, eso sí es muy claro. No sé si el regidor Juan Enrique nos quiere explicar el tema, por favor. Gracias, señor presidente. Compañeros regidores integrantes de esta comisión. Congratularnos por este detalle felicitando a la regidora. Pero mi voto será a favor, por supuesto. Pero sí tendríamos que tener mucho cuidado con lo que comenta el regidor Gerardo, porque si es para futuros desarrollos, podría ser que mañana en un desarrollo dejemos sin área de cesión para destinos a las personas que van a habitar ahí. Ese problema lo tenemos en el municipio, nada más sin encargarle ahorita al jurídico que se vea muy bien y obras públicas en futuros desarrollos que quede ahí. cuánto es cuánto es lo que se va se les va a autorizar en futuros desarrollos, no sea que la hectárea y media la quieran hacer en un desarrollo y ya dejamos en área de cesión para destinos a un fraccionamiento nuevo. Es nada más en ese sentido ver los términos que obras públicas lo vean y pues sí, felicitarla, pero también hay que tener mucho cuidado en los futuros desarrollos, cuánto van a poder tomar en cada fraccionamiento. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias. Gracias, regidor Juan Enrique. No sé si desean participar en parte del jurídico. Está aquí el director del jurídico, el licenciado Víctor Cos. Si están de acuerdo, les pido levanten su mano para cederle el uso de la voz. Si están de acuerdo, por favor de levantar su mano. Aprobado. Adelante, licenciado. Gracias, presidente. Buenos días, regidores. Aquí, para aclarar el punto que comentaba el regidor Gerardo, no se habla como donación anticipada porque el código urbano no lo contempla así. Por eso se habla de una que será objeto de permuta en un futuro. Esta permuta, también para aclarar el punto del regidor Enrique, será nada más sobre el 50% del 16% que deben de dar de duración los fraccionamientos. No quedarán sin áreas verdes, sin áreas para recreativas. Será nada más el 50% que se tomará. Entonces, yo creo que aquí va a ser con algunos desarrollos urbanísticos que realizarán, no creo que sea un solo por la cantidad de metros, pero sí se contemplará como permutas para cada uno de ellos que vaya siendo el 8% únicamente. Sí, gracias, licenciado Cos. Nada más, es perfecto eso, ya estamos protegiendo a los futuros desarrollos que tengan áreas de sesión para destinos, entonces nada más que se aclare en el documento que será el 50% para no dejar un futuro problema nosotros a otras administraciones. Muchas gracias, cuanto presidente. Gracias regidor, ¿dónde queda establecido lo que acaba de señalar licenciado? Buenos días, en este punto de que hablan de sí de tener cuidado o proteger a los ciudadanos de no quedarse con áreas verdes, en este caso aquí estamos mencionando que se autorice la fracción recibida en donación puede ser objeto de una permuta de las áreas de sesión para destinos en conformidad al artículo 177 del Código Urbano. El artículo 177 aquí sí nos ponen como unas pautas o unos candados donde sí dicen que no podrán permutar ser áreas de sesión para destinos por vialidades, sólo podrán ser objeto de permuta parcial las áreas destinadas para equipamiento, también la falta de utilidad deberá comprobarse del acuerdo de ayuntamiento, solamente será, no podrá rebasar el 20% del área de sesión a que esté obligado el urbanizador, si el urbanizador tiene un proyecto solamente se le va a tomar el 20% del 100, del 16% que le pertenece, ese fraccionamiento va a quedar solamente con el 80% de las áreas de sesión para destinos del 16% de las superficies que le corresponde. en esta cuestión, antes de haber subido este punto, me di la tarea de revisarlo o con el visto bueno el arquitecto David en la jefatura de ordenamiento territorial para esto que al momento, una vez que ya se quede aprobado y en el momento que presente su proyecto no quiera cobrarnos el 100%, ya el arquitecto lo analizó y también en conformidad para que esto no nos vaya a afectar a una auditoría o que quede lagunas en el acuerdo si se manejó que no se hiciera como una donación anticipada y que se le reconociera la superficie total para futuras urbanizaciones sino que sea objeto de esta superficie que solamente sea objeto de una permuta tal como lo marca el artículo 177 del código urbano no se si quedo adelante licenciado y aquí esto del 20% que es lo mínimo lo máximo que se puede permutar es hasta el 50% no necesariamente decir es que es el 50% es hasta el 50% entonces es una variante que yo creo que el fraccionador tendrá que ver como lo va a ir relacionando pero lo máximo que se le puede recibir es hasta el 50% eso ya está establecido en la ley alguna otra pregunta adelante regidora Susana efectivamente como explican los compañeros tienen la razón nada más que ante este tipo de asuntos que son tan delicados y que el día de mañana cuando se hagan efectivos nosotros no vamos a estar tenemos que desde el orden del día de la sesión que quede bien claro como debe de ser el acuerdo porque aquí no está correcta la redacción ni el sentido entonces solicitar secretario secretario que que desde aquí desde el punto que estamos tratando en la comisión se redacte de manera que debe de ser apegada apegada a los lineamientos y a las reglas porque el día de mañana y nos ha nos ha pasado que llegan con este tipo de ay aquí dice permuta y aquí dice no sé qué desde aquí que vaya bien redactado el punto y en sesión de ayuntamiento y todo y todo el contenido del acuerdo no omitir nada de esto que se esté bien explicado porque a veces en tres renglones se pueden ellos aprovechar ya lo hemos visto verdad gracias regidora solicitamos el uso de la voz de nuestro secretario gracias presidente con permiso esta parte a que hace referencia la regidora está contemplada en el punto segundo de la información que les anexaron donde está remitiendo precisamente lo que señala el equipo jurídico que está remitiendo al código de desarrollo urbano ahí es donde se establece hasta cuánto se puede disponer y en este caso la propuesta o lo que se va a tener cuidado en el área de ordenamiento territoriales que no vaya más allá del 20% entonces si lo está contemplando igual podemos especificarlo más pero creo que en lo del punto segundo al remitir a lo que señala el código de desarrollo urbano pues está contemplándose esa parte para en un futuro como dice la regidora pues que se hagan a lo que dice el acuerdo y el acuerdo está remitiendo a la legislación lo que se puede y lo que no se puede así es muchas gracias secretario por la la aclaración ahora es es importante señalar que que es prioritario lo del otorgar el servicio público de lo de cementerios entonces también por eso de alguna manera en dado momento vale la pena sacrificar algunas cosas por dar respuesta a esta necesidad tan que es primordial en la en la población verdad entonces nada más como comentario y nuevamente felicitar a todos los que participaron en para darle solución a esta problemática de muchísimos años que ahora sí se van a poder dar los títulos de derecho de uso de manera más más formal porque incluso tanto a lo que tengo entendido los cementerios en las delegaciones a veces no cuentan ni siquiera con la no se cuenta con la formalidad de la de la propiedad de parte del municipio y ahora este este espacio va a contar con todo lo lo legalmente necesario ¿alguien más que desee participar? si no es así pues les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchísimas gracias se aprueba por unanimidad por lo que vamos a continuar por lo que le solicito a la regidora Loli secretaria de esta comisión de lectura al punto número 7 con su permiso punto número 7 solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado del haciende tesorero municipal para que de acuerdo a lo señalado en los artículos 59, 60 y 61 del reglamento del patrimonio municipal del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco se autorice a otorgar en como dato el espacio ubicado en la calle Pantaleón Leal número 640 en la colonia Jesús María de esta ciudad espacio que será utilizado para el desarrollo de las actividades del proceso electoral local concurrente 2023-2024 del primero de marzo al 30 de junio del 2024 así mismo se autoriza la celebración del contrato de comodato respectivo en los términos y fechas que se describe en el documento adjunto y se faculte a los representantes del municipio para suscribir el instrumento jurídico correspondiente es cuanto gracias secretario pues este como cada que hay procesos electorales el instituto electoral en este caso y de participación ciudadana del estado de Jalisco nos solicita un espacio para llevar a cabo ciertas actividades referentes al proceso electoral y ahora en esta ocasión se vio se vio oportuno cederles el espacio antes señalado no sé si alguien tenga alguna pregunta al respecto adelante regidora Rebeca gracias presidente con donencia preguntar qué tipo de actividades si bien es el IEPC al que se le va a ceder este espacio preguntar qué tipo de actividades va a desarrollar porque tengo entendido que ya tiene un espacio donde desarrollan sus actividades o las que están ahorita actualmente acá en la colonia adobes no recuerdo bien el domicilio pero ya tienen ahí rentada una bodega entonces preguntar qué se va a ceder si lo van a usar como bodega o para qué fin además de en general el proceso electoral qué tipo de actividades se desarrollan en el espacio es cuánto adelante regidor Gerardo gracias nada más donde tengo conocimiento regidor no es mi punto pues pero es donde se siona el consejo de los representantes de todos los partidos este creo porque mi hijo en la creo que en la bueno no creo en la contienda anterior ahí es donde acudían todos los representantes de los candidatos este en las reuniones gracias regidor y pues este si se fijan en la cláusula segunda viene que es un comodato viene prácticamente establecido únicamente por el periodo por el periodo electoral del primero de marzo al 30 de junio y ya como lo señaló el regidor Gerardo pues se intensifican las actividades incrementan las actividades del instituto y con las instalaciones que tienen de manera ordinaria no no pueden solventar todos sus todos los necesarios para seguir el proceso adelante regidora Rebeca si en cuanto a lo que comentó regidor precisamente por eso pregunto porque actualmente yo soy representante del IEPC y las sesiones las desarrollamos en la colonia de Oves ahí sesionamos actualmente estamos sesionando la sesión está ahí y ahí se está adecuando el espacio para también para bueno esa sería mi pregunta si es el municipal o es el distrital entonces actualmente cuál es o sea si es el instituto del IEPC pero para qué funciones por ejemplo si va a ser el municipal o si es el distrital es el distrital allá se van a llevar a cabo esa es mi pregunta qué tipo de actividades en ese caso si va a ser el municipal o qué tipo de actividades va a desarrollar el IEPC gracias regidor si le parece le deseemos el uso de la voz a nuestro tesorero que tiene la información más precisa referente a este tema adelante tesorero sí gracias presidente bueno la maestra Paulina Ramírez que es la consejera presidente del instituto electoral presenta la petición y realmente el comodato es para albergar al comité al consejo municipal y las funciones que se realiza esa municipal alguna otra pregunta adelante regidora Yoli gracias muy buenos días gracias por el uso de la voz este creo que hay un error de redacción nada más en la página 9 de 9 ya que estamos celebrando un contrato de comodato y en la página 9 de 9 al final dice la presente hoja de firmas forma parte integral del contrato de arrendamiento tiene que ir de comodato también no sería en el orden como lo dice el acuerdo en el acuerdo en el punto segundo se autorice la celebración del contrato en comodato acá dice arrendamiento nada más es cambiar la palabra a comodato porque no va a haber ningún arrendamiento verdad es lo correcto así es gracias por la observación regidora para dar la instrucción para que se corrija esa parte porque si es es erróneo gracias regidora gracias de nada es cuanto perdón y algo más donde esa finca o ese inmueble donde está no nos viene señalado en el legado o como se funge si está señalado en el punto es en la calle Pantaleón Leal número 640 pero como funge o es del municipio no conozco ese edificio nada más la propiedad está para la protección civil es en la colonia Jesús María ahí donde entonces la protección civil ok con eso nada más gracias gracias ¿quiere saber cuál edificio era? ¿alguien más que tenga alguna otra observación? adelante regidora Rosadriana yo nada más estoy viendo me imagino que es como un machote que envía el instituto electoral entonces no sé si ellos lo van a cambiar o para ellos esta es la manera adecuada de celebrar el contrato muy bien muy bien si en este caso es un comodato yo creo que es el formato que tenían y nada más hay que adecuarlo si no hay más preguntas les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar este punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad entonces continuamos con el orden del día le pido a la secretaria de lectura al punto número 8 con su permiso señor presidente punto número 8 puntos varios ¿alguien tiene algún punto vario? si no es así procedemos al siguiente punto del orden del día secretario por favor con su permiso punto número 9 clausura es cuanto muchas gracias secretario entonces siendo las 11 horas con 41 minutos del viernes 15 de marzo del 2024 damos por clausurada esta comisión edilicia de hacienda y patrimonio muchas gracias a todos por su participación y que pasen muy buena tarde